María Teresa María Teresa Cuando suena el merengue, el mambo y el canzón María se vuelve un señor en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el canzón María se vuelve un señor en medio del salón María Teresa María Teresa baila merengue al bandillo 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 ¡Cállate corazón! ¡Cállate! ¡Cállate corazón! ¡No llores! ¡Cállate corazón! ¡Cállate! ¡Cállate corazón! ¡No digas nada! ¡El aplauso mis amigos! ¡Sí señor! ¡Cállate!